Poemas de Santa Teresita Rocío Divino o Leche Virginal de María Niño de mis amores, Jesús hermoso, que en el materno seno miro radioso, Dígnate revelarme todo el misterio, de trocar hacia el cielo por cautiverio, Déjame que me oculten esos sendales, para que no nos vean ojos mortales, Junto a ti, vida mía, claro lucero, de un cielo anticipado, gozar ya quiero. Cuando en oriente asoma la bella aurora, y el sol de oro de tierra de luz colora, La flor que abre su cáliz al soplo blando, el rocío del cielo toma temblando, Es cada gota perla centellante, que produce la savia, fresca abundante, Y al caer como perlas, dulces licores, despiertan por encanto todas las flores. Así tú, niño hermoso, flor en capullo, te despiertas al dulce, místico arrullo, Que eres tú, Jesús mío, botón de rosa, de la rosa más pura, la más hermosa. De tu madre los brazos son, entre tanto, para ti cuna blanda, con tronco santo, Y es el materno seno tu sol, bien mío, y la virginia leche, blando rocío. En tu mirada casta, Jesús, mi hermano, tu porvenir de cruces miro cercano. De tu madre los brazos dejar pretendes, y hacia la cruz los tuyos con ansia extiendes. Siento más tus perfumes embriagadores, cuando en la cruz te miro, flor de las flores. Cada gota de leche tan peregrina, gota es allí de sangre santa y divina. Este lácteo rocío, ya en copón de oro, es de la santa iglesia rico tesoro. Buena envidia nos tienen en la alta esfera, de esta rociada el ángel gustar quisiera. Y aunque no puede hacerlo, nos llama y llama, y como Juan Bautista, he aquí exclama. El corderillo santo, pan de la vida, la leche de la virgen aquí escondida. El serafín se nutre de pan de fuego, del amor encendido como su ruego. Yo, parvulilla tierna, busco la hartura en la leche cuajada, tan blanca y pura. Leche pide el infante con gran cariño, leche en la eucaristía se le da al niño. Oh, misterio insondable que al cielo espanta, leche me da la virgen en la hostia santa. Oh, santitas sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Oh, santitas sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Oh, santitas sin igual, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. Gracias.